Megabal Industrial SAC Somos una empresa peruana dedicada a la importación y distribución de válvulas, equipos y accesorios para la industria de la construcción, gas y minería. Ofrecemos productos de alta calidad para sistemas de agua y seguridad contra incendios, de marcas reconocidas internacionalmente, elaboradas bajo altos estándares de calidad. Contamos con un área técnica donde te asesoramos y facilitamos información sobre nuestros productos. Nuestros clientes provienen de diferentes sectores empresariales, pero tienen la misma calidad y satisfacción con nuestra atención. Megabal Industrial SAC